Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, ya estoy otra vez aquí, el pesado. Que han puesto el tráiler nuevo de Cobra Kai, de la cuarta temporada que se estrena el 31 de diciembre. Y digo, ostras, pues, ¿qué voy a hacer? Una videoreacción, para que me vean todos los seguidores del canal, suscritos o no suscritos, que no sé a qué esperáis para suscribiros, que esto es gratis, esto es gratis. Y digo, y vamos a disfrutarla aquí entre todos. Así que ahora me dispongo a ver el tráiler final, creo que es el final, de la cuarta temporada de Cobra Kai, que se estrena el 31 de diciembre. Así que dejadme un momento que prepare los cascos, y ponga el tráiler, y vamos a videoreaccionar. Pues nada, ya lo tengo aquí todo preparado, y vamos a ver este tráiler que dura 2 minutos 47. Vamos a ver qué tal. Cobra Kai, cuarta temporada, la verdad, que lo están haciendo súper bien, con esta serie. Es alucinante. Vamos allá. Empieza Cañero. Wow, mira el Johnny, cómo acabó la otra. Hay que subir a otro nivel. Vamos a ir a no responder. Nos van a demandar. ¡Ostras! ¡Mira, dar cera por índice era el Johnny! ¡Ostras, míralo! ¡Ostras, entrenándose con pelota de béisbol! ¡Gracias, míralo! ¡Guau, ya verás! ¡Ostras, míralo! ¡Míralo! ¡Guau! Este ha envejecido un poquillo peor que nosotros, eh. El tinte formatín. ¡Guau! Ya verás este pájaro, con lo chungo que era lo que le hizo pasar al Danny Larusso. Mira, ya está destrozando Al hijo de Johnny Mira, ya está Míralo, míralo Mira que careto Y este está ya, el Danny está acojonado Y míralo, metiendo mierda ya entre los dos Ostras, mira, la pareja del momento Tía, siempre hubo un Cobra Kai en ti Ya los quiero enfrentar y volverlos chungos Buah, qué buena, es que está la música, eh Pelicos de punta Y ese chavalillo, ¿quién es? Bueno, digamos, es... ¡Oh! ¿Nos habéis visto que están con Uno con el kimono rojo y el otro blanco Como si se fueran a enfrentar de nuevo? A lo mejor es un torre, es una De exhibición, ¿no? Una pelea de exhibición ¡Uy! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Espérate un momento Espérate un momento ¿Ha venido el pájaro este? El de Karate x3 que ya vimos como al final de la otra temporada lo llamaba oye vente para acá que me vas a ayudar y entonces empieza a meter miedo al Daniel Aruso porque acordaros que las pasó Canutas que lo destrozó parecía que lo entrenaba y todo el rollo y lo que pasa es que lo estaba destrozando y después lo enfrentaba a los suyos de verdad y le dieron un poquito de tragadrán al Aruso en la tercera película pero por lo que estoy viendo aquí el tío viene no solo a eso sino psicológicamente acordaros que era chungo a meter mierda entre Johnny ahora que se han juntado y Danny pero una cosa que estoy flipando una cosa que estoy flipando es que se ve el torneo que van a hacer otra vez el torneo que se había suspendido y todo el rollo y he visto que Johnny lleva el kimono rojo de los Cobra Kai porque el equipo de Cobra Kai va de rojo y el Danny lleva el blanco suyo de su doju y entonces estoy flipando o sea, al final que se van a enfrentar porque ahí se ve que había un poquito de mierda y ¿qué quieres para Miguel? no sé qué, no sé cuánto yo quiero lo mejor para Miguel y el otro metiéndole eres un segundón ahora uff, 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 uff o a lo mejor es solo de exhibición lo que está claro es que lleva el kimono rojo eso está claro y el kimono rojo te lo cobras que hay bueno, mucho hype se acaba el año pero a tope, ¿eh? el 29 el libro de Boba Fett el 31 esto o sea el 31 me lo pongo esto por la tarde no sé si serán 8 o 10 episodios y llego a las campanadas justo cuando vaya a ver el último episodio de Cobra Kai la verdad que la han sabido hacer muy bien con esta serie porque es magnífica o sea cada temporada ha ido arreglando cosas que habían pasado en el pasado valga la redundancia en la última temporada cuando fue ahí a Japón y vio y vio al Chousen que todavía le tuvo que enseñar algunas cosas fue muy bueno porque el Chousen mira que imponía y también le dio le dio pal pelo al Laruso en la segunda parte pero muy bien bueno después salió también la la novia pero muy 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 bien muy bien la verdad mucho hype vosotros que estáis esperándola no estáis esperándola dejad comentarios y todas esas cositas suscribiros activad campanita redes sociales instagram facebook y todas esas cositas y bueno me voy a preparar otra cosita que he visto el episodio 4 de Hawkeye y me ha petado la cabeza es que que está pasando con las series todas las series me petan la cabeza esto es una locura esto es una locura hasta luego me petan la cabeza y de la cabeza no no me petan la cabeza lo afo como la cabeza me petan la cabeza mi chico me petan la cabeza Gracias por ver el video.